24 de febrero de 2022. Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. Momentos complicados, momentos complicados. Hay que saber diferenciar, creo, creo. Hay que saber diferenciar lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre con las cotizaciones, lo que ocurre con las empresas, con sus resultados, lo que ocurre con un conflicto tan desagradable, tan duro como puede ser el de Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo importante a la hora de invertir en bolsa? ¿Es importante dónde invertimos? Creo que no, no es importante dónde invertimos, creo que lo importante es por qué invertimos en un determinado activo. Es momento de analizar, es momento de estar tranquilos. Por muy duros que sean los movimientos en el mercado, hay temas muchísimo más importantes que es el conflicto en particular, como puede ser el conflicto en este caso de Rusia y Ucrania. Hace dos años era la pandemia lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Dónde invertimos y por qué invertimos? No es dónde invertimos, es por qué invertimos. Es momento, creo, de analizar, de saber por qué invertimos en unas determinadas empresas, saber los riesgos. No doy claves mágicas. Lo único que me gustaría dar un mensaje de tranquilidad, análisis, distinguir lo importante realmente, saber que las cosas no son fáciles, saber cómo pueden afectar los conflictos, las crisis sanitarias, económicas, geopolíticas y seguir adelante, y seguir adelante, con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Fuerza de ánimo, no queda otra.